Esto es un aporte de trabajadores para los trabajadores, es un aporte de los recursos del sindicato, es decir, de los recursos de los trabajadores sindicalizados petroleros para los trabajadores del personal médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, que son hoy los que están en la primera línea de lucha contra este virus que nos azota en todo el mundo, en Colombia y obviamente en Barranca Bermeja. Es un pequeño aporte, quisiéramos poder hacer un aporte más grande, pero es un aporte en la medida de nuestras posibilidades para contribuir a que el sistema sanitario se prepare y enfrente este virus de la mejor manera. Por eso hoy estamos haciendo entrega de estos insumos. La verdad que para nosotros es muy importante esta donación, no solo por los elementos que nos están entregando, sino porque es un acto muy simbólico al puertas del primero de mayo, que es el Día de los Trabajadores, como la Unión Sindical Obrera, todos sus trabajadores en cabeza de su presidente, de Edwin, y de toda la Junta Directiva Nacional, han tenido a bien aportar a la seguridad de los trabajadores del hospital, de los que son la primera línea de defensa, como ya lo decía el presidente de la USO. Hacer este aporte, repito, es significativo por la fecha y por lo que están facilitando para la seguridad y los elementos de protección. Pues es un importante aporte. Es de verdad un aporte muy valioso porque llega en un momento en el que más se necesita, pues el doctor José Antonio ha puesto en conocimiento a la comunidad la situación en la que recibió el hospital pues tan dramática desde el punto de vista de las finanzas de la institución y pues esto va a ayudar porque en este momento estamos trabajando porque el Hospital Regional del Magdalena Medio va a ser el centro de referencia de los sintomáticos respiratorios para Barranca Bermeja y para todo el Magdalena Medio y la provincia de Yariguíes.